Santa María Goretti María Goretti nació en Corinaldo, Italia, el día 16 de octubre de 1890. Sus padres eran Luis Goretti y Asunta Carlini, ambos campesinos. María era la segunda de seis hijos, su familia era muy humilde. Cuando ella tenía 10 años, su padre murió de paludismo. Ya que faltaba el padre de la familia, Asunta Carlini tenía que trabajar, por lo que los cuidados del hogar y de los hijos menores los hacía María. Nunca se quejó de sus obligaciones, fue una gran hija y hermana. A diario asistía a clases de catecismo. Cuando María tenía 11 años, recibió la primera comunión. Allí mismo fue cuando hizo la promesa de que prefería morir antes de cometer algún pecado. En la misma finca donde vivía María, trabajaba el señor Alejandro Serenelli, quien se había enamorado de María. En ese momento, la Santa solo tenía 12 años. Serenelli buscaba a María por todos lados, le proponía que fuera su pareja y la seguía constantemente. Pero María no quería nada con él y lo rechazaba siempre, lo que hizo que Serenelli se sintiera despreciado por la Santa. El 5 de julio de 1902, María estaba sola en su casa y Serenelli, al darse cuenta de ello, fue a la casa. Al verla, le pidió que se fueran solos a una habitación. Pero María se negaba y se resistía, por lo que Alejandro Serenelli la tomó por la fuerza e intentó llevarla con él. María se negaba, diciéndole a Serenelli que lo que quería hacer era pecado y que no accedería a sus pretensiones, por lo que éste la atacó con un punzón clavándoselo 14 veces. María no murió al instante, por lo que al encontrarla, la trasladaron al hospital de San Juan de Dios, donde los médicos la operaron sin anestesia porque no había en esos momentos. Y durante dos horas, la Santa soportó el sufrimiento ofreciendo a Dios todos sus dolores. Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos e hizo público su perdón al agresor y asesino Alejandro Serenelli. El asesino fue condenado a 30 años de prisión, donde al condenarlo, no demostró arrepentimiento. Se cuenta que después de un sueño donde María le dijo a Alejandro que él también podría ir al cielo, Serenelli cambió completamente, volviéndose hacia Dios y ofreciendo sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Luego de 27 años de cárcel, fue liberado y lo primero que hizo fue ir a pedirle perdón a la Madre de la Santa, quien no solo lo perdonó, sino que lo defendió ante el público diciendo que, si Dios y su hija lo habían perdonado, ¿quién era ella para no perdonarlo? La fama de María Goretti se extendía cada vez más y fueron apareciendo las muestras de santidad. Que fue fruto de su cercanía a Dios y su devoción a la Santísima Virgen María. Después de numerosos estudios, la Santa Sede la canonizó el 24 de junio de 1950, en una ceremonia que se tuvo que realizar en la Plaza de San Pedro debido a la cantidad de asistentes que se calculaban en más de 500 mil personas. En la ceremonia de canonización, acompañaron a Pío XII la Madre, dos hermanas y un hermano de María. Durante esta ceremonia, su santidad Pío XII exaltó la virtud de la Santa y sus estudiosos afirman que por la vida que llevó, aun cuando no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa. Oración Señor Dios, que eres fuerza de las albas inocentes y te complaces en los corazones limpios, tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil, concédenos, por su intercesión, la constancia en tus mandamientos al perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también, así como a esta Virgen le diste la victoria en el combate, la posibilidad de que podamos librar el nuestro, tomados de la mano de María Goretti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Santa María Goretti, ruega por nosotros.